Muy bien, estamos realizando cuatro festivales, cuatro peñas virtuales, a la cual arranca los primeros jueves de cada mes, ahora septiembre, octubre, noviembre, diciembre. Los primeros jueves de cada mes están las peñas virtuales de los músicos populares misioneros. El motivo es juntarnos un poquito a hacer una actividad cultural, hacer una actividad que los músicos también puedan participar, que puedan moverse, trabajar. Esto se hace con una colaboración a la gorra virtual, virtual, por un link a la cual pueden acudir la gente con un CBU y poner lo que la gente crea que pueda colaborar. Entonces, juntarse también, juntar un poco de dinero para solventar los gastos también de nuestra institución. ¿Es complicado para los músicos? Es muy complicado, muy complicado, no hay actividad, entonces nuestra institución está parada un poquitito, cerrado totalmente y se acumularon algunas boletas de expensas, de luz, de agua, entonces tenemos que solventar todos esos gastos y realizamos estas peñas virtuales a la gorra. Y bueno, también agradecer mucho a la Secretaría de Cultura que colaboró con toda la transmisión del streaming, que eso tiene su costo, y también una pequeña base para los músicos para que se puedan mover, porque hay gente que viene de Candelaria, de la zona de posada a la cual tienen que moverse, entonces eso se solventa, esos gastos, para que ellos puedan moverse a venir a hacer su espectáculo. ¿Van a ser músicos de toda la provincia, solamente de la ciudad de posada? Bueno, por ahora se van a mover solamente los músicos locales acá, locales de posada, Candelaria, queríamos invitar gente de afuera, pero no se pueden mover por ciertos motivos, por este tema de la pandemia. Nosotros hacemos con músicos locales, músicos de la institución, este jueves van a arrancar cuatro números, va a estar Selva María, Alba Toledo, Jorge Noia, Tito Maciel, y va a cerrar Rulo con sus cuatro A's, que vienen de Apóstoles. Bueno, ¿van a ser qué es Díaz, cómo va a ser la metodología, cuánto, horario? Por eso se va a hacer los primeros jueves de cada mes, arranca septiembre, octubre, noviembre, diciembre, el horario a partir de las 19 a 21 horas, en el Vicente Cidades. Así que están la gente invitada para... O sea, se va a usar el escenario de ese lugar, pero esto va a salir todo por streaming, la gente cómo puede seguirlos, digamos, en qué página. Totalmente sin público, por streaming, vía YouTube, por el canal oficial de la Secretaría de Cultura, pueden conectarse en ese lugar.